parece una una cosa mira para esto no pero mira mira la forma de las nubes mira mira eso es increíble compadre mira como si fueran pedacitos mira como si fuera una caballero mira que what a beautiful side of the sky man look at this y lo sabes lo que parece un techo papito that's unbelievable oh man this is amazing do you believe this look at this guys i never see something like this before in my life man